Hey que onda gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video En este caso les vengo a hablar de lo que es un pequeño anime, una pequeña serie que yo vi Y el nombre del anime tiene que ser pues como ya lo vieron en el titulo se llama Sword Art Online Mas que nada lo vengo a recomendar debido a que es un anime que a mi me gusto bastante en lo personal Y voy a dar una pequeña review sin spoilers mas que nada Bueno todo comienza cuando Kirito un personaje decide entrar a un mundo virtual de un nuevo videojuego Que se llama Sword Art Online Donde aquí tiene el gusto de conocer a varios compañeros entre estos esta Klein Una persona pelirroja que conoce en el primer capitulo Donde le explica cual es la temática del juego y que son las cosas que se van a ir desarrollando en este Lo que voy a explicar a base sencilla es que el anime esta muy bien hecho Esta muy bien editado, los personajes estan super buenos Yo lo considero totalmente recomendable, lo recomiendo totalmente debido a que Esta muy bien hecho, tiene muy buena temática Tiene varias disposiciones El anime esta muy bien hecho, tiene muy buena temática Te dice como se ir desarrollando y que cosas van a pasar en un futuro Donde Kirito que es el personaje principal se va a ir desarrollando con respecto a las instrucciones que tiene el juego Y va a ir conociendo futuras personas También va a ir aceptando condiciones Y va a ir desarrollándose en si mismo y conociéndose mas a profundamente Mientras el juego esta corriendo Total El anime lo recomiendo mas que nada por 3 motivos Me gustaron mucho los personajes, es una muy bonita historia y una muy buena animación Tiene paisajes preciosos, paisajes que en la vida real te gustaría mucho ver Y esta denominado con otro tipo de criaturas y personas que A pesar de que estas en un mundo virtual, que estas en un videojuego Existe lo que es el pvp, que es player vs player Y todo se desarrolla en la mente de los jugadores que estan dentro de la consola Vaya Mas que nada es algo que yo recomiendo a simple vista porque Esta muy bien editado Esta muy bien producido Y mas que nada son animes de 25 capitulos cada temporada Son dos temporadas que hay ahorita Y la verdad vale muchisimo la pena verlo Dura 24 minutos cada capitulo Y tienes la disposicion de hacer lo que tu quieras No es algo que digas Ah me quedo picado y me lo voy a aventar en un fin de semana Como me toco hacerlo que si me dejo muy encerrado Pero igual es algo relevante que te puedes ir aventando poco a poco Sin temor a que digas algo porque es una caricatura, es un videojuego, es un anime Y pues la verdad te da mucha satisfacción verlo Y ver como se desarrolla la historia Ver como se involucran los personajes unos con otros Mas que nada es algo que yo quiero recomendar Y que definitivamente si, si lo volveré a ver No, no lo volveré a ver ahorita porque me lo aventé en una semana Y todavía no lo dijeron completamente Sigo fascinado, sigo muy emocionado con lo que acabo de ver Y estoy buscando algo que se le asemeje por supuesto con lo que va a pasar Si mal no he leído Al parecer va a haber una nueva película Una tercera temporada que los estaré avisando en debido caso que ustedes quieran verla Y es totalmente recomendable Yo le doy 4.5 estrellas de 5 Debido a que es un muy buen anime Muy buenos personajes, muy bonita historia Se desarrolla bastante bien No, 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 no